Hola, pues vamos a ver, continuando con la actividad de hoy, vamos a ver las respuestas. Espero que te haya ido bien y no esperes a que salgan las respuestas. El video nada más es para que tú te orientes y verifiques si lo que contestaste está correcto. Bueno, entonces decían, la tabla se muestra el tiempo diario que ven televisión los integrantes de tres familias. Entonces, hay que anotar, hay que responder qué familia consideras que ve más televisión. En el caso de la familia A, pues tenemos cuatro integrantes, de los cuales el que más se repite, por ejemplo, es el 150. En el caso de la familia B, son cinco integrantes. Aquí el que más se repite, pues es el 140. Y en el caso de la familia C, son siete integrantes. Entonces, no importa que Juan, los dos primeros integrantes vean cero minutos. De todas maneras, pues son integrantes, son siete. Y el valor que más se repite es el 70. Y esos datos, pues son los que hay que contestar en la tablita que viene a continuación, donde dice, para resolver el problema anterior, algunos alumnos calcularon una medida de tiempo representativa de cada familia. Completa la tabla anotando las medidas. Entonces, en el caso de Matías dijo, aquí dice, ¿qué hizo? Bueno, lo que él hizo fue usar el dato que más se repite en cada familia. Él dijo que en la familia A, el dato que más se repite es el 150. Y es verdad. Y ya la familia B, 140. La familia C, 70. Como ya habíamos visto. Teresa decidió sumar los datos en cada familia y dividir el resultado entre el número de datos. O sea, entre el número de integrantes. A ella le dio que en la familia A son 116, pero al realizarlo, creo que no da 116, da 115. En el caso de la familia B, da 116. Y en el caso de la familia C, da 114.28. En el caso de Daniel, pues él optó por ordenar de mayor a menor los datos y elegir el que quede en medio. Y dijo, si quedan dos datos en medio, se suman y se divide el resultado entre dos. Y él dijo que la familia A era de 80. Pero si lo hacemos como dice Daniel, pues en realidad, el número que está en medio es el 120. En el caso, son cuatro integrantes, pero como se divide entre dos, pues daría 120. En el caso de la familia B, da 100 como son 5. El de en medio es el 140. Y en el caso de la familia C, como son siete, el de en medio es el 70. Bueno, en el inciso A, explica en tu cuaderno qué familia ve más televisión, según cada uno de estos alumnos. ¿Y con quién estás de acuerdo? Pues según los datos que tenemos aquí, pues la familia que ve más televisión, según Matías, pues es la familia A. En el caso de Teresa, la familia que ve más televisión es la familia B. Y en el caso de Daniel, los que ven más televisión, pues sería la familia B. Bueno, entonces, y aquí lo correcto, lo correcto para sacar este dato, lo correcto, y esto yo te lo escribo aquí, es sacar el promedio o media aritmética. Porque ahí al final de la página te dice lo que significa cada uno de lo que es la media, de lo que es la moda, de lo que es la mediana. Pero en este caso, lo más representativo de cada familia, pues sería el promedio. Sería en promedio, porque cada familia tiene diferente número de integrantes. Bien, vamos a continuar. En la segunda parte de la actividad, donde viene un mapa, donde se muestra, donde se muestran 15 países, y lo que cada uno de esos países ve en promedio diario de televisión. Entonces, para poder contestar las preguntas, lo ideal es, lo ideal es ordenar de menor a mayor. Es más correcto que de mayor a menor. Entonces, aquí mismo en la parte del mapa, aquí viene de donde el menor es 153 y el mayor es 282. Entonces, al sacar nosotros la media aritmética, que ahí en el recuadro rosa te dice que hay que sumar, hay que sumar todas las cantidades y dividirla entre ellas, que fue lo que hizo Teresa. Eso fue lo más correcto. Al sumar las 15 cantidades, nos da un total de 3,342, que dividido entre 15, que es el número total de datos, nos da un promedio o media aritmética de 222.8. Entonces, aquí en donde dice media, vamos a colocar esa cantidad. En el caso de la mediana, decía que era ordenarlo. Si el dato que se encontrara en medio, aquí lo subrayé, esa era la mediana. Y en el caso de la moda, es el dato que más se repite. En este caso, se repite el 221, que está dos veces, y el 239. Por lo tanto, tiene dos modas, el 221 y el 239. Inciso B. ¿Qué países ven mucha o poca televisión de acuerdo con estos parámetros? Es decir, se alejan mucho de la media, la moda y la mediana. Si te fijas, a estas medidas, a estas medidas que sacamos, media, mediana y moda, se les llama medidas de tendencia central. Porque si te fijas en la lista de datos, estos numeritos están como que al centro. Por eso son medidas de tendencia central. Y los países que ven más televisión, por ejemplo, si aquí están en el centro esos valores, los que ven más televisión son los países que están ya hasta en los últimos, las cantidades más altas, se alejan más o los que están menos, o sea, al inicio, se alejan más de los números que están al centro. Entonces, yo te puse tres nada más. Los que ven mucha televisión son las cantidades mayores. En este caso sería Italia, Japón y Estados Unidos. Y los que ven poca televisión, que serían los de la izquierda, serían Suecia, China, Corea del Sur. Yo nada más te puse tres. Pero ya en otra oportunidad veamos ya cómo se llaman esos datos, que se alejan más de las medidas de tendencia central. Entonces, ya eso sería por hoy. La última parte te comenté que esa no la íbamos a realizar. Entonces, nos vemos el día de mañana con un nuevo aprendizaje. Que tengas buen descanso. Hasta luego.